Lo que significan las PASO para nuestra lista, para Unidad Ciudadana, es la instancia y la oportunidad que tenemos de que la sociedad nos dé una oportunidad para representarlos en lo que viene, en el futuro. Necesitamos empezar a construir futuro con nuevos compañeros, nuevas personas que se hagan cargo justamente del destino de los sanrafaelinos y de la política en general. Entonces esa es la importancia a la cual nos estamos sometiendo voluntaria y democráticamente y es lo importante que nos acompañen en esta instancia. Es necesario hacer un llamado de atención, que toda la sociedad pueda demostrar que este es el rumbo, que ya lo conocemos, que esto no termina bien y en ese sentido es la instancia. Siempre las elecciones, los procesos democráticos son la instancia indicada y como dijo Cristina, el voto es la defensa que tenemos todos para darle un freno a esta situación que avanza, que está avasallando cada día más derechos y que es necesario ponerle un límite definitivamente en estas elecciones de agosto eligiendo a gente coherente, que sea coherente con sus ideas y con sus acciones, digamos, porque estamos un poco cansados de lo discursivo y que luego no se traslade en acciones consecuentes con eso. Nuestra lista, la lista de unidad ciudadana, digamos, esto que remarcamos en relación a la coherencia de lo que significa la representación y estar parado siempre en el mismo lado, decimos que es la lista de Cristina en San Rafael, lo que necesitamos y lo que nos hemos propuesto y lo que le ofrecemos a la sociedad sanrafalina es una propuesta de renovación, queremos oxigenar la dirigencia política local, necesitamos de que se lleven adelante nuevas ideas, nuevas discusiones y ese es el objetivo que nos hemos propuesto y es lo que queremos promover, queremos llevar y darle lugar a la militancia, que la militancia empiece a ocupar esos lugares institucionales y trasladar esta vocación de trabajo, esta vocación de estar en lo constante, digamos que la política sea la verdadera herramienta de transformación como nos enseñó Néstor, nosotros somos la generación de Néstor Kirchner, entonces queremos que eso se traslade a los estamentos políticos dirigenciales y bueno, ese es el desafío.